Cambiamos de tema para hablar de la reunión que sostuvieron autoridades de gobierno y dirigentes de la Central Unitaria de Trabajadores en la que acordaron aumentar el salario mínimo a 400 mil pesos a partir de agosto de este año y también se pactaron medidas para compensar el aumento de la inflación que estamos viviendo en nuestro país. Estamos con Erick Campos, Secretario General de la Central Unitaria de Trabajadores. Erick, ¿cómo está? Buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted también por conversar con nosotros sobre este acuerdo que se ha definido como histórico por parte del gobierno en términos de la rapidez con que se ha alcanzado, pero también por el incremento del sueldo mínimo, por el nivel que no se registraba hace muchos años en nuestro país, este nivel de incremento. ¿Cómo lo calificaría usted como representante de la Central Unitaria de Trabajadores? Yo creo que es importante y es efectivamente histórico. Primero, porque no alcanzábamos un acuerdo con un gobierno de hace seis años y estamos viendo bien las cifras, pero aparentemente es el acuerdo más importante en términos del incremento en los últimos 25 años. Ahora, es importante, es histórico, pero tampoco cantamos victoria porque la gente no lo está pasando bien con los incrementos de los precios y por lo tanto ningún esfuerzo que podamos hacer va a ser necesariamente suficiente para la necesidad que tiene la gente, pero sí creemos que es un paso muy importante porque va caminando directamente a nuestra demanda histórica, ¿no? Que es que el salario mínimo permita que una persona no viva de manera o en condiciones de pobreza si es que tiene un empleo. Claro. Ahora, es por eso, en base a las condiciones que usted plantea y que están pasando muchas familias en nuestro país de escasez, ¿no es cierto?, de recursos para poder enfrentar sobre todo el alza de los alimentos, que ustedes plantean la necesidad al gobierno de que se establezca una canasta básica protegida. Entiendo que eso también es parte del contenido de lo que se conversó ayer. ¿Y qué acercamientos hay con el gobierno en ese tema? ¿Existe esa posibilidad? ¿Es el símil de la canasta básica que establece el Ministerio de Desarrollo Social la que ustedes están planteando? Acordamos dos cuestiones, ¿no? Primero, un aumento importante de 30 mil pesos ahora ya en mayo, si es que el Parlamento aprueba rápidamente este acuerdo, y llegar prontamente a los 400 mil pesos en el mes de agosto, lo que claramente acelera, ¿no? La misma propuesta o la misma meta que se había puesto el gobierno de alcanzar los 400 mil pesos antes del fin de año, y una corrección de IPC que si alcanzamos el 7%, como se proyecta en algunos estudios, vamos además a ajustar el salario ahorra, ajustarlo en 10 mil pesos más, llegando a los 410 mil pesos. Pero entendemos que eso no es suficiente para el alza de los precios que establece la propia canasta básica, que como usted bien dice, en la canasta básica de alimento establecida por el Ministerio de Desarrollo Social. Y ahí yo creo que hay que explicar muy bien lo que ayer acordamos, porque nuestra preocupación inicial es el alza de los precios, y había que por lo tanto estudiar algunos o algunos mecanismos, ¿no? Instrumentos de política pública que permitieran ayudar a la familia a enfrentar estos meses o este periodo de alta inflación. ¿Qué acordamos? Nosotros acordamos que en conjunto con la asignación familiar, que ya sube producto del aumento del salario mínimo, en conjunto aprobamos una nueva asignación que vaya a paliar el aumento de la variación de la canasta básica de alimentos. Para hacer un ejemplo que no es necesariamente preciso, porque me voy a tomar solo el primer mes, este primer mes la variación, según los datos que nos entregaba el Ministerio de Economía, es cercano a los 6.400, 6.500 pesos. Entonces, una familia o un trabajador con tres hijos va a recibir 6.500 pesos por cada hijo durante cada mes de aquí hasta diciembre, y nosotros esperamos que sea una política pública permanente. Sin embargo, lo que le pedimos al gobierno es que esto fuera pagado de manera retroactiva, es decir, mayo, junio y julio se va a pagar en julio. Por lo tanto, un trabajador con tres cargas va a recibir cerca de 58.500 pesos en el mes de julio para hacer frente a estos meses, y por ese único mes, además, se le va a pagar 6.500 pesos por sí mismo, ¿no? Entonces, 6.500 pesos por cada carga, si son tres, son cerca de 58.500 pesos, además de los 6.500 pesos para el propio trabajador, alcanzando cerca de los 65.000 pesos, que nosotros entendemos, frente a la urgencia, además, sumado al alza los 30.000 pesos, vamos a poder alcanzar cerca de 90.000 pesos de inyección para la familia más pobre. Esta es una medida, sí, que no solo alcanza a los trabajadores de salario mínimo, sino que cerca de un millón y medio de hogares, y ayer se hablaba de cerca de 3 millones de personas que van a poder tener acceso a esta asignación mensual y que se va a pagar de manera acumulada en el mes de julio. Ya, ¿y qué pasa con la clase media? Porque aquí esta es la gran pregunta permanente que ha rondado desde que empezó la pandemia, y yo creo que desde antes, si nos remontamos a la época de las movilizaciones sociales, la clase media también aparecía como el jamón del sándwich, quedaba en el medio, no tenía ningún tipo de beneficio, y siempre se ha planteado ese tema. ¿Qué pasa aquí, por ejemplo, con esas familias que superan el ingreso por asignación familiar y que además no estarían sujetas a este tipo de beneficios, no? Bueno, lo primero es que tenemos muchos gremios que están representados por lo que usted denomina la clase media, que es una forma más de la clase trabajadora, finalmente todos quienes no tenemos un sueldo a fin de mes no podemos vivir. Este es un acuerdo que alcanza a, yo diría, una gran cantidad de trabajadores, un porcentaje importante, porque va a abarcar a todos quienes ganan menos de 830 mil pesos. Esta es una negociación de salario mínimo, nosotros esperamos que se vayan generando otros instrumentos, y esas son ya respuestas que tiene que entregar el gobierno de cómo va a ir en asistencia de la clase media, que también lo pasa muy mal respecto del alza de precios, y por eso nosotros también hemos propuesto y hemos acordado en este mismo acuerdo un observatorio de precios que tiene que implementar el CERNAC, pero que además tiene que dar cuenta el Consejo Superior Laboral, donde vamos a estar con los empresarios y los trabajadores observando ese aumento de precios. Y si hay comportamientos anómalos, estos deben ser informados a la Fiscalía Nacional Económica. Nosotros no vamos a acusar a la mandada, pero evidentemente que hay algunos precios como el del aceite y el gas, que nos quedan dudas. Que han llamado la atención. O que llama la atención por parte de la ciudadanía, de toda la clase trabajadora, y por lo tanto como la afectan, queremos observar el comportamiento de esos precios, porque no podemos tampoco estar permanentemente subsidiando, finalmente aquí alguien gana, y creo que por lo tanto hay un límite, que si bien está puesto por la inflación, claramente el mercado se lo suyo. Claro. Y Eric, para conocer más detalles sobre esa instancia, ¿se conversó entonces directamente con el Ministerio de Hacienda y del Trabajo la posibilidad de que exista este observatorio de precios del CERNAC y que se les traspase la información a ustedes también respecto de los aumentos? Es un acuerdo. Parte del acuerdo de salario mínimo es conformar un observatorio de precios de la canasta básica que va a estar implementado por el CERNAC, el CERNAC va a estar, comillas, obligado a informar de esto de manera pública, también al Consejo Superior Laboral, que es una instancia tripartita junto a los empresarios y al gobierno, pero además el propio acuerdo establece que si hay un comportamiento anómalo en los presos que se ha observado por este organismo, entonces deberá ser puesto a disposición de la Fiscalía Nacional Económica. Ya, se lo pregunto porque aquí también hay iniciativas de parlamentarios en el mismo sentido, ¿no es cierto?, que estaban haciendo presentaciones ante la Fiscalía Nacional Económica para que se investigue por qué han subido tanto algunos productos en particular y para que se establezca también si es que hay algún tipo de manipulación de precios, porque no han sido pocos lamentablemente los casos de colusión que se han vivido en nuestro país, incluso hablando ya fuera del periodo de pandemia y fuera del periodo de inflación, ¿no es cierto?, que afecta a nuestro país. Ahora, ¿qué pasa también? Ustedes, como representantes de los trabajadores, entonces esperan también que haya otro tipo de ayudas. ¿Esas ayudas, ustedes esperan que estén focalizadas en subsidios, como se ha comentado y se ha especulado hasta ahora? Nosotros, yo creo que hay que debatir cuáles son los instrumentos de política pública. Nosotros esperamos a políticas públicas que sean permanentes, que se gatillen en tiempos de crisis y esperamos, por supuesto, y es parte del acuerdo, que se pueda enviar un urgente, un proyecto de ley que no solo flexibilice las condiciones de uso del seguro de cesantía, sino que también aumente las prestaciones del seguro de cesantía y que permita que cuando un trabajador queda sin trabajo, entonces no tenga tantos requisitos, pero además que tenga posibilidades de usar prestaciones un poco más altas para poder enfrentar meses de cesantía, que además están vinculados a no solo un periodo de cesantía normal, sino que además periodos de cesantía que están en el marco de una alta inflación. Pero también, y muy relevante como parte del acuerdo, concordamos que el gobierno también envíe un proyecto de ley sobre negociación colectiva multinivel o multirramal, es decir, que los trabajadores del transporte podamos negociar con los empresarios del transporte, con los empresarios del comercio, porque creemos que ahí hay una clave importante para poder aumentar las posibilidades de mejora de calidad de vida. Esto está comprobado, no es parte del discurso de hecho, sino que no solo a partir de subsidios e impuestos se financia las políticas públicas, sino que también, y de manera muy clara y concreta, el propio Banco Mundial y la OIT han señalado que la negociación colectiva es un instrumento de redistribución de la riqueza, y en Chile no más del 8% de los trabajadores formalizados negocian colectivamente, por lo tanto, eso nos parece una muy buena noticia que se envíe durante el 2023 este proyecto de negociación colectiva ramal. Bueno, Erick Campos, muchísimas gracias, Secretario General de la Central Unitaria de Trabajadores, por haber compartido parte de lo que se conversó, ¿no es cierto?, y parte de este acuerdo al que se llegó con el gobierno en un acuerdo calificado como histórico, también por el nivel de aumento que va a tener el sueldo mínimo en nuestro país, y por supuesto, vamos a seguir muy de cerca la implementación, ¿no es cierto?, de cómo se van a llevar a cabo también los aportes que va a hacer el Estado en esta materia. Muchas gracias por haber estado con nosotros, que tengan un buen día. Muchas gracias a ustedes por la invitación, está muy bien.